¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno? Hoy hablo de la parte privada y del gobierno, cada vez tenemos más en nuestra provincia y también resaltar la posibilidad de trabajo que van a tener 250 personas en este emprendimiento en forma directa y 150 en forma indirecta que suman a ese trabajo que se viene realizando del gobierno de crear fuentes de trabajo que hicieron que del 25% de desocupación que había en el año 2003, hoy en el 2012 estemos por debajo. Y bueno, es una tarea de seguir no tan solo en el área de turismo, sino en todas las áreas y con el sector privado trabajando a la par.